Esta es la plaza de los relojes, donde acá tenemos un reloj solar a escala humana, entonces uno se tiene que parar acá, ¿verdad? Y la sombra propia es la que dice... Te marca la hora. La hora. Ahí va, vos vendrías a hacer el pelpalito. ¿Qué dijo? El pelpalito de la hora. Perdón, no sé cómo se dice el palito. Ahí va, exactamente. El palito era con la aguja. Correcto. La aguja de la hora, no uso reloj. Ha, ha, ha.